¿Has escuchado hablar de CLAR? ¿Te has preguntado qué es? ¿Una tarjeta, una cuenta o un crédito? Acompáñame, hoy te voy a mencionar mi experiencia después de más de un año utilizando a CLAR, sus ventajas, desventajas, beneficios, comisiones, pero sobre todo una opción nueva que me apareció en la aplicación de un financiamiento mensual. Hola, mi nombre es Rubén Darío, estamos en Dinero Feliz. CLAR es una cuenta 100% digital. Para todos los que buscan recibir su nómina, realizar transferencias, recibir depósitos o realizar algún pago en cualquier establecimiento, 100% podría ser una opción CLAR, ya que su tarjeta está respaldada por Mastercard. Quiere decir que te funciona en México, en el extranjero, para compras en línea o compras en establecimientos físicos, pero lo primero que tienes que saber es que CLAR se divide en dos, CLAR Pago y CLAR Crédito, que es el más interesante y te lo voy a platicar un poquito más adelante. CLAR Pago en sí es tu cuenta y la tarjeta. Cabe mencionar que CLAR no tiene una anualidad, no hay comisión por apertura, no hay saldos mínimos, ninguna comisión parecida. Además, la tarjeta es enviada directamente hasta tu casa sin ningún costo adicional. En la aplicación puedes encontrar la tarjeta digital para realizar compras en línea de una forma más segura. Pero hay tres puntos muy importantes que van a diferenciar esta cuenta entre las demás. El primer punto es que nos ofrece un cashback. Nos va a devolver una parte de todas las compras que realicemos en el mes, siempre y cuando se utilice la tarjeta en al menos 10 ocasiones. Esto es muy poco común en otro tipo de cuentas y se puede considerar uno de los grandes beneficios. El segundo punto de CLAR Pago es el reembolso. Quiere decir que si tú llegas a necesitar efectivo, puedes acudir a cualquier cajero. Y CLAR te puede regresar la comisión de ese cajero, lo que te cobre hasta por $25 pesos. El tercer punto es que CLAR te permite realizar transferencias interbancarias a cualquier banco. También recibir porque tienes una clave interbancaria. Además, pueden realizarte depósitos en efectivo o tú realizar algún depósito. Gracias a OpenPay, los comercios más importantes te los voy a dejar de este lado para que tú tengas estas opciones. Ahora pasemos a CLAR Crédito. ¿Cómo te puede ayudar a generar un historial crediticio y cómo CLAR Crédito te puede hacer un préstamo ahora a más tiempo y a pagos mensuales? Pero antes de comentártelo, te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y todas las dudas que tengas. Te estoy apoyando por Instagram. CLAR Crédito tiene varios productos, todos dentro de la misma aplicación. El primero es el respaldo. Quiere decir que si tú te quedas sin dinero en tu cuenta de CLAR pago, no te preocupes porque puedes gastar de más. ¿A qué me refiero? Si tú quieres unos tenis que cuestan $1,500 pesos y te hacen falta $800 pesos a través de este respaldo, tú puedes tener un sobregiro hasta de $1,000 pesos. Estos $800 pesos los puedes regresar más adelante a tu cuenta sin comisiones, no importa el tiempo que te llegues a tardar en pagarlos. CLAR te los va a cobrar los mismos $800 pesos. El segundo producto es Crédit CLAR. Es un crédito personal de hasta $12,000 pesos. Se paga semanalmente hasta en 5 semanas y te cobran el 10% del monto dispuesto en el total del plazo, no por semana. Realmente te puedes sacar de muchos apuros y ayudar bastante. Puedes iniciar con $500 pesos en Crédit CLAR, ir aumentando a $2,000 a $6,000, pagando puntual hasta los $12,000 pesos. Esto mismo te ayuda a construir un historial crediticio. También dentro de la aplicación puedes realizar una revisión a tu buro si así lo deseas porque es opcional, pero al realizarlo tendrás acceso más rápido a todos los productos de CLAR Crédito, así como lo estamos viendo con un usuario nuevo de CLAR que después de enlazar su buro lo obtuvo. Te menciono que en la descripción del video y en el comentario fijado estará el link oficial para descargar CLAR. El tercer producto y más nuevo de CLAR Crédito es el Credit CLAR a plazos. Esto significa que el préstamo de $12,000 pesos de Credit CLAR ya no solo se pagará a 5 semanas, ahora se extendió el plazo a 3 mensualidades y los pagos ahora se darán cada mes. Yo me llevé una muy grata sorpresa cuando lo vi por primera vez en la aplicación. Esto te lo van a ofrecer siempre y cuando se pague puntual porque realmente es una gran forma de financiamiento. Ahora puedes mejor disponer de tu tiempo y al mismo tiempo de tu dinero. El cuarto es el adelanto. Si tú tienes tu nómina en la cuenta CLAR Pago puedes solicitar este adelanto y si te pagan por quincena en la próxima quincena lo tomarán de forma automática. Lo mejor es que no te va a cobrar ningún tipo de interés ni comisión muy parecido al respaldo. Después de haber utilizado por más de un año a CLAR sí te puedo decir que es todo en uno. Si tú principalmente eres joven y vas iniciando en este mundo financiero sí te recomiendo que le eches un ojo o le des alguna oportunidad porque realmente le puedes sacar muchos beneficios. La aplicación es muy sencilla de utilizar y sin un historial crediticio te va a ayudar a construirlo y solicitar tu primer préstamo. Me gustaría que me escribieras en la parte aquí abajo. ¿Sabías qué es CLAR y todas las funciones que tiene? ¿Has conocido a alguien que ha solicitado un préstamo gracias a CLAR crédito? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Lo volvió a solicitar? ¿Cómo calificas este tipo de aplicaciones? ¿La recomendarías? Estaré leyendo todos tus comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos muy activos sobre todo por Instagram. Todas las dudas te estoy apoyando porque recuerda no es tan difícil como parece. Nos vemos.